Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a la habitación 302 Bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Sale Heard 4 de Room Un placer teneros por aquí, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por supuesto en el canal Y espero que vengáis con ganas de pasarlo mal y de echar una mano a Henry Que continúa en la labor de encontrar a Cintia Esa chica que encontramos en los niveles inferiores del metro Y que al parecer había encontrado alguna habitación o alguna zona Donde pudo utilizar el sistema de sonido del metro Y nos indicó que estaba cerca de la salida, que nos reuniéramos con ella Vamos una vez más a coger ese agujero y vamos a ir de nuevo hacia el metro Recordáis que cuando entramos en este agujero nos lleva directamente al último agujero que utilizamos Y ahora tenemos que llegar cerca de unas escaleras mecánicas Si no metemos la pata, esa es otra Pero en principio tenemos que llegar cerca de unas escaleras mecánicas Que teníamos un tren, o bueno, un metro cerca Que nos decía que le faltaba una parte del mecanismo, una manija Por aquí no hay nada Teníamos un nuevo arma Que era este palo de golf Oh, 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 oh Bebida nutritiva Curado cuerpo, cuerpo, el cuerpo con suplementos nutritivos Vale, o sea que esto batido de chocolate Entiendo Bueno, lo probamos en el anterior capítulo que batía de chocolate Pensé que nos iba a dar vida Pero esto sí que es para curar Bebida nutritiva Bueno, pues estupendo Tenemos forma de curarnos Genial Bien, bueno, pues nada No parece que no haya mucho más Parece que hay algún enemigo por allí Y toca Subir Escalera mecánica Esta es malcalera mecánica Ya os digo que me dio un mal rollo Y con razón Es que lo huelo, tío Es que lo huelo, eh Ostras, Pedrín Que tollina Uf Pasa, pasa Ostras, tío Que tollinacas Uf No, no, tío No paso, no paso No paso, no paso, no paso Uf Ostras, ostras Menudos bofetones Que pegan aquí los colegas, chaval Es que aparecen justamente cuando tienen que aparecer ¿Sabéis? Vale Mira, aparecen Pasa, pasa Bien No Vale Uf Bien Vale Oye, por favor Vale ya, ¿no? Bien Bien Uf, como nos pusieron, chaval Vaya, como nos pusieron Vale Lynch Street Line Uf Eh, eh, eh Vale Esta parte Lynch Street Vale, pues esta parte no tengo ni idea que es Sí, sí, que estamos en Lynch Street Pero no sé exactamente la zona Vale, tenemos más balas Ahora mismo tenemos 30 20 Más las 10 que lleva Más las 10 que lleva Más las 10 que lleva Uf El arma Uf Que nos vamos a tener que gastar la vida ahora, tío En serio Corre, corre Corre, corre Huye, 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 huye Vale, estamos llegando a la salida Uf Esto En el suelo hay disparacidos artículos de maquillaje femenino Debe ser de cintia Uf, no me mola nada, tío Está todo lleno de sangre, tío Cartel de tentación Cartel del mundo del metro Muestra a una mujer y pone tentación ¿Estás bien? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a dejar por... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en esa ciudad están pasando demasiadas cosas raras investigo a las dos personas o debería decir a una, acabo de descubrir lo que está pasando esto es interesante, dos personas o debería decir a una porque hablábamos del sueño que tenemos donde parece que somos una persona y luego somos nosotros, 8 de abril pones el diario rojo 8 de abril en el álbum bien de nuevo la nevera puede que haya alguna cosilla nada, nada, que va a haber, nunca va a haber nada y Richard va a estar mirando eternamente porque os lo digo yo el agua sigue funcionando, pero ahora no necesito agua debería tener hambre, pero no tengo tendré el estómago paralizado vamos a ver el link, a ver como está ahí está de acuerdo bueno, no parece que haya habido mucho cambio yo también fui así de joven el reloj sigue igual el reloj se paró a las 10.06 mis zapatos o no tengo que cambiármelos vale, por aquí no parece que siga habiendo demasiado tema de momento no tiene nada que me interese vale vamos a ir al teléfono quiero ir al teléfono a mirar una cosa también vamos a mirar por la por el agujero por la mirilla 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 hay uno más esa de la inferior derecha la de abajo esa mano está fresca y puede puede que represente a Cintia 15 y una 16 no 16, 121 bueno bueno pues nada lo único que podemos hacer ahora mismo es aquí no hay nada vamos a volver de nuevo vamos a volver al agujero el agujero es cada vez más grande cada vez se va agrandando más el agujero puede ser porque lo usamos más cada vez que lo usamos agranda un poco más dudas cosillas no lo sé no lo sé está muy interesante terriblemente interesante que queridos que os diga a mí me está me está gustando mucho ¿dónde estamos? parece un parque ¿qué hacemos aquí? ¿qué hacemos aquí? vale parece sí es un parque o eso me da la sensación algún tipo de bueno zona arbolada pero bueno tiene este caminito tiene ya sabéis esta zona está cortada un pozo está demasiado oscuro para ver nada eso parece un tocón de un árbol aquí también hay escrito algo extraño está escrito alguien ha grabado una especie de extraño mensaje no puedo leer lo que he escrito está escrito en ese viejo tocón está escrito en las piedras vale parque vamos a ver dónde estamos vale ahí parece que hay una entrada hay un agujero hay un agujero en la mano derecha sí que no tengo ni idea de dónde lleva bueno no tengo ni idea de dónde lleva obviamente llevará al piso pero me resulta extraño que haya uno tan cerca después de venir el apartamento peligro no entrar vale pues nada vamos a entrar tampoco vamos a usar el mismo no sé bueno tal vez tendríamos que haberlo usado no sé tampoco nos vamos a comer mucho la cabeza de momento qué demonios son como moscas ahí 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 bicho asqueroso qué demonios bien ven aquí tú y se va y la pierde venga ahí hombre y la pierde pierde la bola pierde la mosca no 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 vale va venga pisa 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 bien 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 ahí todas son como sonan como moscas pero son como murciélagos parecen murciélagos realmente tío no queda ninguno no queda ninguno no qué es esto balas no sé que suenan como moscones pero luego parecen no sé parecen más bien murciélagos bueno se agradece un poco de cambio las cosas como son yo lo agradezco un poco de cambio otra cosita vale no vale meca se me reventó que meca vaya vaya fallo chaval ¿sabéis por qué digo que fallo? porque se me acaba de reventar voy a tener que ir a por la vaya vaya mala vaya mala suerte tío ¿qué es este lugar? ¿sacas una fábrica? muy mala suerte tío es que voy a tener que dar la vuelta tío es que ya no puedo usarlo tío joder qué mala suerte tío no sabía yo que se me iba a fastidiar tío no no pues tengo que dar la vuelta que poco dura eh bueno pues mira ya lo sabíamos cuando decía la la anotación la descripción decía no puedo subir por aquí ¿verdad? no decía aparece débil y tal pero bueno no esperaba yo que fuera tan débil tío es que joder matamos a las moscas estas y ya no la fastidiamos tío bueno pues nada vale pues nada hay que volver hay que volver no queda otra bueno pues nada así ya se aprende ¿sabéis? aprende probando y cuando probamos y vemos resultados decidimos se nos fastidió el palo pues nada dejamos el palo y cogemos la tubería que la tubería aguanta lo que le eches y lo que os decía que se agradece bastante se agradece bastante el tema de bueno por lo menos recuperamos vida que demonios se agradece bastante el tema de cambiar un poco de registro cambiar un poco ¿es el timbre? sí es el timbre no me oye let me out de aquí hay algo en esta habitación ¿qué significa? escuché weird noises vienen de dentro ¡助pe! hey Richard ¿puedes ver algo desde tu escala? no todo parece normal para mí el hombre que vive aquí ¿qué es así? sé su nombre y su nombre pero eso es bueno voy a llamar el super bueno anda perfecto bueno tío tranqui tranqui Henry que por lo menos ya saben que algo pasa no les huele guay ¿sabéis? entonces eso es buena cosa eso es buena cosa bueno vamos a dejar el palito de satán vale y vamos a coger la tubería bien cajo en la leche 30 balas tío vale vamos a ir así bien ya que estamos aquí vamos a guardar sí vamos a guardar vale vale el himno seguir a mosca y no no quería ver esto bueno ahora ya tengo que bueno otra vez vale esto como en algún momento se mueva el maldito peluche me da un chungo en serio así os lo digo me da un chungo bueno vamos a regresar al agujero vamos a regresar al agujero vamos a regresar a esa especie de fábrica entonces es cierto se está haciendo enorme tío el agujero una especie de fábrica abandonada sí podríamos decir que hubiese una fábrica o algo así con esa especie de toda zona alumbrada maquinaria recordáis que hay esos bidones con algún no sé algún tipo de material fluido líquido o lo que haya pero parece eso vale estupendo venga Henry ahora a tope loco ahora llevamos nuestro nuestro tubito y vamos a repartir aquí muy duro ven bueno estos supongo que estarán muertos no respamean no vale eso lo hace agradable se hace agradable que no respamean en serio se hace muy agradable vale no a ver loco bien ahora no podemos darle no porque se cayó ahí dentro este líquido apesta tanto que la cabeza me da vueltas puede que sea alguna especie de central química o algo así y esto que coño son no sé que es tío os lo juro no sé que son estos bichos tío son no sé muy raros pero vamos a repartir aquí Henry puede que sea eso alguna una especie de central química donde se hace algún tipo de compuesto químico o alguna movida así se mueve rápido Henry se mueve muy rápido vale aquí parece que recoge agua si vale parece que salimos a otra zona un automóvil encendido además el motor sigue funcionando y la puerta del conductor está abierta jodo pues venga vámonos fuego tío dale duro está parado con el pedal del freno puesto sobre el asiento hay unas paracidas un montón de cosas entre la basura y un trozo de papel que tiene el groscrito y hace mucho que viene aquí a Silent Hill esta vez quizás me encuentre con el diablo pero cuando vengo a un sitio chachi como Silent Hill siempre me entra mucha sed Jasper Game Jasper Game Jasper Game no estoy seguro de lo que quiso decir ese tipo Fisgón cuando dijo su hogar es el orfanato en medio el lago está al noroeste así que lo contrario es el sudeste el tipo Fisgón dijo otra cosa que no entiendo si traes la llave desanterrada no puede regresar guardala en algún sitio antes de regresar allí pones el bloc de notas de Jasper en el álbum no entiendo una mierda lo que acaba de decir otra sigue funcionando vale me parece todo un pelín loco puede que a lo mejor ahora de momento no encuentre mucho sentido pero puedo que más adelante puede tenga algún tipo de sentido Jasper Game es que me suena el nombre a lo mejor se me está yendo la olla pero yo jugaría que me suena el nombre tío what the fuck y este pavo has un hombre un hombre un hombre un hombre un hombre un hombre pero yo fui el hombre que encontró esta la primera en los 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 llamaron la 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 en una ceremonia hablando con los antiguos y ahora los chicos están usando las calles las muestras están en este edificio operando en un tipo de religiosos usan los orfans y hacen cosas nos da la calzana parece que no nos cuenta mucho más que que fijación tiene la gente de Silent Hill esta roca tiene algo espectro es cierto da muy mal rollo las rocas que fijación tiene la gente de Silent Hill en hacer cultos de satán es increíble que es eso un segundo puede que eso es que me pareció verlo antes pero mira aquí está veida nutritiva estupendo es la segunda que conseguimos hay poquitas seguramente nos pasamos alguna pero hay poquitas muy poquitas lo que no me gusta es que vamos un pelín cargados tío y eso no me gusta nada tío vale parece que vamos a entrar en una especie de casa edificio vale algo se acerca vale que tal bonito atrás bicho asqueroso hijo de perra aunque mejor dicho ojojojo como te valié vamos ojojojo ya te tengo pillado bien ya os tengo pillados a todos bichos asquerosos bien bien estupendo bien bien estás comiendo eh bicho ven 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 uff como preta vale ahí te tienes que caer a la tercera tercera cargada la tercera cargada bien ahora vienes tu uff uff muévete Muévete, uff, 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 uff. Es que aquí estamos muy mal, aquí, ¿eh? Muévete. Vale, va, 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 va. ¿Cuántos son, tío? Bien. ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué cabalda! ¡Qué cabalda! Bien. Es que cuando se saltan tanto, tienes que llegar allí. Bien. ¡Pasa! ¡Duele! Eh, bicho asqueroso. Bien. Otras. Otra y eres mío. Bien. ¡Adiós! ¡No! ¡Despídete! Bien. Acércate, hombre. ¡No, tío! Es que está puesta en la peor posición. Ahí. Cerquita. ¡Ostras! ¿Tú aguantas mal? ¿Qué pasa? ¿El jefe o qué? Oye, tío. ¿Te llevas? Venga, ahí. Estupendo. Bien. Vale. Bueno, parece que la zona está tranquila. Eh... ¿Qué es esto que hay aquí arriba? ¿Para hacer algún tipo de jaula? ¿Qué es eso, tío? Es que no tengo tampoco... A ver... ¿What the fuck? ¿Es como una especie de bebé gigante? ¿O qué coño es eso, tío? No sé, una cosa desagradable. Hostia puta. Hostia puta, tío. Una puta trampa, chaval. ¡Jodo! Está demasiado oscuro para ver nada. ¿Y eso qué es? Son como cuerpos... Uf, esta zona está muy loca, tío. ¿Es muy Silent Hill? Tal cual. Muy Silent Hill. Ven aquí, bitch. Ven aquí, bicho. No te va a doler, hombre. Vale. No, que nada. Venga ya, tío. Vale. Menos mal que es un poco torpe. Vale. ¡Uf! Patazo tremendo. Ven. Ven. No. No veo. Ven. No, tío. Uf. Uf. Vale. Uf. Cuidadito ahora, eh. Que son muchos, eh. Vale. No sé yo, tío. No sé yo esto, eh. Vale. Venga, tú primero. Vale. Uno menos. Bien, bien, bien. Y ahora por aquel, que le queda poco. Hombre, ¿qué haces, Henry? Bien. No corras, no corras. Ven, ven, ven. Ven con papi, con papi. Bien. Vale. Estupendo, va. Patadica. Nada. Remata. Gracias. Y queda uno, eh. Que no sé dónde está, tío. Ah, ya lo vio. Ya me loja Henry para atrás, como diciendo, eh. Que está aquí. Muévete. 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 Bien. Estupendo. Puts bichos asquerosos. Uh, cómo te va, dice. Vamos. No gasto ni una bala, eh. Soy lo más uñas que podéis echar a la cara. Bien. Estupendo. Genial. Grande, Henry. No gastes una bala. Estoy aquí aguantando como un campeón. No gastes ni una bala, ni te bebas una poción acá. Aquí de eso, nada. Nada de eso. Vale, parece que vamos a entrar como una especie de casa. No. No, no es una casa. Es otra entrada. Uf, esta zona, tío. Una parte, otra parte, otra parte, otra parte. ¿Qué pone aquí? Silent Hill Smile Support Society. Waste House. Waste House. Este es el orfanato dirigido por el culto. Vale. ¿Recordáis que habíamos encontrado un escrito donde decía que había un niño, que había un bebé y una madre que estaban unidos por un cordón? La madre murió y él hizo muchos amigos en Waste House. Pues aquí. Por favor, a ver si encontramos. Vale. Estupendo. A ver si podemos encontrar algún agujerito como ese. Uf, uf, uf. Vale. Aquí. Realmente es como una zona de juegos, ¿eh? Sí. Parece como un pequeño parquecito, tío. Sí. Debe ser un juguete de niño. Sí, sí. Es como un pequeño parque. Para que jueguen los críos y tal. Vale. Hay mucha zona aquí, ¿eh? Luego esta zona ya parece bastante, bastante grande. No, realmente no es grande. Es una casita en medio y luego todo rodeado completamente por verde. Hay tres puertas que parece que comunican con otras zonas, pero bueno, no sé exactamente dónde comunicarán. Nosotros de momento, agujerito, y nos vamos a casa. Nos vamos a la 302. Al apartamento de momento. Bien. Va bien la cosa. Vamos poco a poco avanzando. Y eso me gusta, ¿eh? Vamos soltándonos cada vez más. Vamos pillándole un poco el timing aquí a la historia. Y eso me gusta. Vale. Reaparecemos de nuevo en nuestra amadísima habitación. Ahí sí. Vale. Y antes de nada, vamos a guardar. Vamos a guardar. Luego ya echaremos un vistazo al resto de la casa. No parece que a simple vista haya mucho más cambio. Un momento. Vamos a guardar. Vamos a guardar en el 12. Estupendo. Vamos a gastar otra ahí. Estupendo. Y vamos a hacer un guardadito de estos. Ya sabéis. De estos del emulador. Y bueno, gente. Por lo dicho, muy contento con el capítulo. Muy contento con cómo vamos avanzando en este Silent Hill 4 de Room. Realmente vamos poquito a poco, sin prisa. Haciendo las cositas despacio. Y de momento se nos está tratando bastante bien. Vamos a continuar el próximo capítulo, obviamente, con ese orfanato. Una zona muy recurrente realmente en los Silent Hill. Pero pensé que íbamos a ver zonas un poco más míticas de los Silent Hill. Que salen referentes en los anteriores capítulos de la saga. Y salen aquí. Salen no sale. Sale Silent Hill, pero zonas desconocidas. Zonas que no hemos visto nunca. Y por un parte, bueno, me hubiera gustado que hubiera visto cosillas un poco ya que conocemos. Pero también me gusta porque son zonas nuevas y rompen un poco con lo visto en los anteriores capítulos de la saga. O sea que lo he dicho. Vamos a dejar el capítulo de aquí. Un placer compartir este Silent Hill 4 con todos vosotros. Like y favorito si os gustó. Dislike. Si nos gustó, dejar en comentarios lo que queráis. Que para eso están. Para que se escuche vuestra voz. Y os invito, por supuesto, a continuar la aventura de Henry en Silent Hill 4 de Room. Un saludo para todos. Paz. Cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias!